la señora Monserrat. Presidenta, comisario Reinders, España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno español. Traemos este asunto porque la defensa del Estado de Derecho de nuestras instituciones y de la independencia judicial es competencia de este Parlamento. No podemos callar mientras este gobierno mercadea con España, haciendo cesiones ante los que buscan acabar con el propio país. No se puede identificar al conjunto del país con su actual gobierno. Un gobierno que ha entregado el Código Penal a los condenados por atentar contra la Constitución, modificándolo a la carta para así lograr que sus delitos desaparezcan. Un gobierno que ha suprimido el delito de sedición, el delito que en España protege al Estado ante los golpes contra nuestro sistema democrático. Un gobierno que ha abaratado también las penas por malversación, el delito contra la corrupción. Un gobierno que ha impulsado una ley que, lejos de proteger a las mujeres, está provocando una cascada de rebajas de penas y excarcelaciones a los agresores sexuales. A día de hoy, 190 agresores sexuales condenados se han beneficiado. Y como les parecía poco, han acabado colocando a un ministro y a un alto cargo del actual gobierno en el Tribunal Constitucional. Todo esto lo está haciendo un gobierno que presumía de ser el gobierno de la transparencia, de la ejemplaridad y de la anticorrupción. Comisario Reinders, el Partido Popular Europeo cree que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse y que el modelo debe reformarse. Algo que el gobierno no quiere. Queridas colegas, debemos ser claros. Los delincuentes no pueden dictar las órdenes para reformar el Código Penal. Las instituciones no pueden estar al servicio del gobierno. Y los agresores sexuales no pueden verse beneficiados por culpa de la incompetencia del gobierno. La fortaleza democrática e institucional de los países y la protección de los ciudadanos es clave para el futuro de la Unión Europea. Y, como comprenderán, el Partido Popular Europeo no va a mirar hacia otro lado mientras todo esto ocurre. España es una gran nación, una democracia plena y un país profundamente europeísta. Por ello no podemos tolerar que un mal gobierno dañe todo lo que hemos logrado. Juntos, todos los españoles. Gracias. 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 Gracias.